Ante la falta de conciencia cívica en el rubro de los transportistas hacia la ciudadanía, la Asociación Civil México Paz y Progreso buscará la destitución del Coordinador Operativo de la Dirección de Transporte y Vialidad, Guadalupe Marmolejo, por los actos de corrupción. Por el momento, se tiene una convocatoria para la sociedad en general y los usuarios de transporte público del servicio urbano de la ciudad de Celaya. Se hace un llamado para alzar la voz y hacer la denuncia pública. Así lo señaló el directivo de la Asociación Civil y de Vecinos Socialmente Responsables, Alfonso Montero Aguilera. No es posible que tengamos a estas alturas un regidor de seguridad y de transporte como es el arquitecto Alberto Pérez Quiroga y también incluyo al secretario de Seguridad Pública que es el licenciado Roberto Arias, quienes nos desprecian definitivamente como ciudadanos, quienes con esta actitud pasiva que tienen muestran una sospecha complicitaria en contra de esta denuncia de corrupción. Este mitin se iniciará tras una deslealtad ante la ciudadanía, pues el representante de este grupo enfatizó que dañan la dignidad de las personas de la tercera edad. Es de las personas de la tercera edad que nos hacen a un lado, que no nos levantan, que nos dañan definitivamente, vamos a decir, en nuestras coronarias, en nuestra dignidad, fundamentalmente la falta de una cultura del cuidado, del respeto y de la responsabilidad, sin el sentido social, vamos a decir, esos transportes definitivamente deben de ser cancelados a los actuales concesionarios. Trascendió que se tenía planeado una reunión frente al Jardín Principal este jueves 7 de noviembre, la cual no se pudo llevar a cabo, pues dijo, se hizo presente la represión de las autoridades, provocando temor entre los participantes. Por otro lado, vamos a hacer a partir de hoy los jueves de protesta pública para cualquier tipo de asunto que haya. Entre otros puntos que se estarán tratando con esta protesta será la circulación a alta velocidad por parte de los choferes del transporte, desprecio a los usuarios y el que se burlen de la autoridad, además de cometer agresión hacia los transeúntes, pues existen algunos casos de atropellos y los choferes gozan de una impune libertad, además de la falta de calidad en el servicio. Con imágenes de Roberto Gallegos, para Vía Noticias, Karen Delgado.